buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que marta riesgo ha dado una super bomba así y es que marta riesgo no se ha cortado un pelo y ha llamado directamente delincuentes a la cadena para la que trabaja para en este caso por el motivo que os vamos a contar ahora resulta que marta riesgo no se corta ni perezosa ha hecho un llamamiento al gobierno y a la policía tras el supuesto castigo que le ha impuesto la televisión de mediaset por enfrentarse a salve marta riesgo ha subido este viernes a su cuenta de instagram una serie de vídeos los que desvela que tele 5 le impide seguir haciendo su trabajo como reportera para fiesta esta medida ha llegado a su enfrentamiento fue por la pelea que tuvo con cristina porta reportera de sálvame lo que le ha llevado a vivir unas horas muy pero que muy duras la reportera se ha derrumbado por completo y ha sufrido un ataque un ataque de ansiedad muy grave y lo ha compartido en sus redes sociales tras este ataque de ansiedad marta ha en este caso revelado las represalias que la cadena de mediaset españa ha tomado por lo sucedido en ese día en la reportera y tenemos que decir que marta está muy pero que muy enfadada y lo está pasando francamente mal tanto eso sí que directamente ha dicho que los médicos consideran que no puede seguir trabajando y que es la tercera baja que se ha tenido que tomar prácticamente ya en menos de un año por salud mental ha dicho que lo está pasando muy mal en su trabajo y lo que y lo que lo que le tuvo que vivir ayer le parece más que injusto por ello ha cargado en este caso contra tele 5 y ha aludido a la ministra de igualdad irene montero es una incongruencia que en esta cadena se permita que se me destruya a mí pero en el momento en el que me defiendo soy la que me quedo fuera de sitio porque yo soy como pulgarcito al lado de ellos es injusto el trato que estoy recibiendo por parte de media sed donde como todos sabemos dicen que son 12 meses 12 causas las que se defienden pero el castigo es para los que realmente se están defendiendo es algo totalmente absurdo sabe donde trabajo y sé que el hecho de que en mi cadena por tener la pareja que tengo se me está haciendo este trato estoy luchando contra unos de los 50 ha dicho soy una mera reportera y no quiere más que les complique la vida así de fácil es apartarme estoy haciendo precisamente lo mismo y denunciado todo lo que está ocurriendo en mi puesto laboral en mi cadena se compró un testimonio el de rocío carrasco y no se podía ir en contra a los que iban en contra se les silenciaba se les quitó su puesto de trabajo dejemos las cosas claras y empecemos a decir lo que ha ocurrido ha afirmado marta riesgo denunciando sin titudeos una supuesta censura por parte de telecinco tenemos que decir que son palabras muy duras ella ha dicho que lo tiene todo muy atado que va a tomar en este caso represarias y va a tomar medidas legales pero tenemos que decir que el paso que ha dado nos parece ya bastante fuerte vale pues porque bueno verdaderamente ya hizo eso en su trabajo no podía haber hecho porque la reportera estaba haciendo un directo y tenía preferencia antes que ella que no iba a ser un directo y por lo visto pues bueno han decidido castigarla no de esta forma diciéndole que bueno que le quitaban los directos y en este caso que le iban a dejar pues según ella haciendo fotocopias y esto pues es algo que le ha dolido muchísimo en fin tenemos que decir que haya ella a ver qué es lo que pasa a ver cómo en la cadena va a responder imaginamos que en principio con el silencio aunque en sálvame por alusiones imaginamos que este lunes le irán a contestar y no poco y no poco no pero bueno a ver cómo queda esto y nosotros aquí en choni chanel estaremos para contártelo todo todo y todo gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa gracias